Soy Ana María y soy facilitadora del programa Abuela, Mamá y Yo, Amy. En este programa buscamos proporcionar información acerca de nutrición, equidad alimentaria, epigenética, cambio climático, los primeros mil días del bebé. Este programa tiene una duración de ocho semanas. Cada semana tomamos una sesión que dura una hora treinta minutos y para ser acreedor al incentivo es necesario que asistas mínimo a seis sesiones y que tomes dos cuestionarios. También las personas que sean acreedoras recibirán una caja de alimentos una vez a la semana durante el verano. También ofrecemos clases de Tai Chi, Yoga, Zumba, Caminando con Gusto y Cocina. Me gusta participar en el programa de Amy porque me permite conocer gente, aprender de las experiencias de las personas, generar conexiones con la comunidad latina. Pasamos un momento muy ameno, nos tomamos un cafecito y nos divertimos. Te invitamos a inscribirte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!